Me gusta mucho estar en el barrio, me gusta la esencia del barrio. No sé si vaya a sonar mal lo que voy a decir, pero en lo personal no conozco un artista o una persona por la cual yo lo hiciera. El rap le ha tocado ser como el periódico del barrio. Muchas veces se tocan temáticas como la violencia. Quiero grabar con muchos artistas que admiro. Snoop Dogg es uno de ellos, lo digo muy repetidamente. Dicen que cuando lo repites tanto se vuelve realidad. Continuamos en la programación de Videorola, Música para tus ojos. Yo soy Misraim Guerrero, tenemos en casa un talento que ustedes quieren mucho, que durante todos estos años de trayectoria lo han apapachado con su música, tiene su esencia, tiene su estilo. Y le damos la bienvenida a mi compadre Sekar. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, Misraim. Gracias por el espacio. Gracias a Videorola que siempre me ha abierto el espacio desde muchísimos años atrás y contento de estar otra vez aquí en casa. Hablando de artistas con esencia, carnalito, tú eres uno de ellos, ¿no? Te has mantenido en esa línea, en lo tuyo, en lo propio. Y Sekar tiene pues esa marca que es propia. Sí, creo que es lo que me ha mantenido cerca del público también, el cantar lo que es. Siempre la realidad, las vivencias del barrio, me gusta mucho estar en el barrio, me gusta la esencia del barrio, aunque hayamos tenido la oportunidad de salirnos de ahí, me gusta convivir mucho con esa gente. Y creo que eso me hace conectar el estar con las personas que me han visto desde siempre, me hace tener esa esencia. Esa autenticidad, carnal. A veces como artista se arma un personaje, Sekar no es un personaje, Sekar es lo que es, ¿no? Lo que eras hace 10 años, siguen manteniéndote, evidentemente cuidando ese estilo musical, pero como persona, pues eres ese morro de siempre. Me gusta, me gusta que lo hayas dicho tú porque hay quienes en la industria de la música y más en el rap, se defienden de ciertas acciones que hacen o ciertas cosas que dicen, diciendo esto de, es que él es un personaje, el artista es un personaje, yo soy otra cosa. Conmigo no es así, lo que hay es lo que hay en el escenario y abajo del escenario. Y por eso ha gustado, carnal. Yo creo. Por eso tu proyecto gusta, por eso eres de los pocos artistas que eres profeta en su tierra. La gente de Jalisco te adora, hermanos, es impresionante la locura que se logra cuando hay alguna presentación, estos eventos que armas, que ya estuvo aquí a la vuelta de la esquina, que ya platicamos de él, pero me ha tocado presenciar este show en fiestas de octubre, que es la máxima fiesta de los jaliscienses, y ver cómo la raza a veces hasta acampa, ¿no? Por tener un buen lugar en tu concierto, son más de 24 horas que estoy esperando, con esa ilusión de verte. Es increíble lo que sucede en eventos como estos, en firmas de autógrafos, que la gente llega desde antes que salga el sol. No sé si vaya a sonar mal lo que voy a decir, pero en lo personal no conozco un artista o una persona por la cual yo lo hiciera, ¿vale? Quizá si me lo encuentro le pido una foto, quizá lo que sea. Entonces no encuentro la manera como agradecerle eso a esa gente, porque para una persona que se la vive todo el día corriendo, 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 valora el tiempo, ¿no? Y cuando esa gente se toma el tiempo de viajar de otra ciudad, de venir de lejos, de llegar temprano, inclusive el tiempo que invierten para ganar la plata, para comprar el ticket, es valioso para tomarlo en cuenta. Entonces siempre voy a estar agradecido, no sé cómo pagarlo, pero al parecer lo que les gusta es que haga música y es la fórmula. Sigo haciendo música y conciertos para ellos que me mantienen acá. Es que es eso, yo creo que con eso les pagan, ¿no? La raza se agüitaría, el público evidentemente no estaría contento si no tuviera constantemente tu música y tus letras. Y esa parte y esa forma de narrar las situaciones, porque, como lo decimos, ¿no? Es esa parte en la cual la gente va a conectar contigo porque estás siendo esa persona auténtica. Más que el artista sigue siendo un ser humano, pues. Sí, y el rap le ha tocado ser como el periódico del barrio. Muchas veces se tocan temáticas como la violencia, como el uso de drogas. Y es un problema sociocultural, es un problema del país, es un problema que sucede en los barrios marginados. Y los chamaquitos que viven en esos barrios salen a cantar de los temas que viven en sus barrios. Que despunten y que la gente los conozca porque hablan de esos temas. No es que uno se los invente, no es que uno quiera cantar de eso, es que lo estamos viviendo. Qué bendición que la gente se identifique, pero definitivamente siempre el mensaje y la esperanza va a ser sacar a estas personas de esas condiciones, dándoles una esperanza con la música o quizá un concierto para que se olviden. Quizá ese momento del show que dura el concierto se olvidan de sus problemas y se disfrutan del show. Es la manera en que tratamos de darle las gracias.